Niña sacó 58 peluches de una máquina y donó 32 a un orfanato. Usó más de 150 dólares para su misión. Quiero donar más, pero todavía no sé cuántos, comentó María Clara, de 6 años, quien convirtió su talento en una iniciativa solidaria. La niña agregó que siempre me gustó ayudar. Hay personas que cultivan talentos y habilidades para cosas específicas. Una de ellas son las máquinas expendedoras de peluches, en donde cada persona debe manejar una garra mecánica e intentar atrapar los peluches que hay en su interior. María Clara, de 6 años, se dio cuenta a temprana edad que tenía una destreza inigualable en este tipo de juego. Pero además, quiso aportar con su grano de arena y transformar ese talento y habilidad en una oportunidad para ayudar a las personas, según informó el medio tribuna de Hyundai. Según su padre, Jai Ribeiro, descubrieron que la niña tenía esa destreza de forma casual. Todo empezó como una broma. Cuando íbamos a recoger a mi esposa al supermercado, fuimos a buscar el peluche que Clara quería, explicó su padre. Cuando sacamos 10 animales, me dijo que los iba a donar a los niños necesitados. Entonces tuve la idea de llevarlos a una institución de la ciudad. Establecimos la meta de 50 animales para donar, agregó su padre. De esta forma, como comprendieron que María tenía la habilidad para sacarlos, quisieron darle un sentido a ese don. La institución en cuestión era la Arda Crianza de Mayrinke, en donde viven cientos de niños que han llegado hasta ese lugar por distintos problemas familiares y abandono. En total, la niña con su padre usaron más de 150 dólares en cada uno de los intentos en la máquina. Gracias a eso, lograron pasar la meta de 50 peluches para poder regalarlo a los niños necesitados. María logró juntar 58 peluches, de los cuales regaló 32 a la institución de menores. De esa primera entrega, 12 niños resultaron beneficiados. En dos meses tuve suerte y atrapé 58 osos de peluche siempre me gustó ayudar, explicó la niña. Pero la ayuda de María no quedará solo en esa primera entrega, ya que planea continuar jugando para seguir acumulando más y más peluches. Quiero donar más, pero todavía no sé cuántos. Los niños estaban muy contentos con la donación de los animales, estaban muy agradecidos. Estaba muy feliz con eso, cerró la niña.